Hola, me llamo Carlos Vaquero. Atendiendo a las solicitudes de nuestros amigos suscriptores, tenemos para ustedes este nuevo video. Es un curso súper completo de lectura musical, que enseña desde cero a leer y a interpretar los elementos rítmicos contenidos en cualquier partitura. Ahora, les va a sorprender lo fácil que es leer música. Es muy fácil leer todas las notas contenidas en una partitura. Ustedes se van a dar cuenta que eso no es tan complicado. Este video se especializa en la lectura rítmica de las notas musicales. Por esa razón, este video le sirve a todo tipo de instrumentistas y cantantes. Todos ustedes pueden sacarle provecho a sus enseñanzas. ¿Qué les parece si comenzamos? Para leer una partitura de voz o de instrumento, hay que tener muy precisos varios elementos que ya en nuestros videos anteriores les hemos venido ayudando a comprender. En una partitura viene la armadura, viene el compás, vienen los acordes, vienen notas musicales y vienen los elementos de duración, que son los que nos van a indicar cuánto tiempo debemos hacer sonar cada nota. La lectura rítmica se basa en el uso de las figuras de duración. Ya les había dado a ustedes unas bases sobre eso en nuestro video de los compases, pero amigos, llegó el momento de profundizar en este asunto. Recuerden que en ese mismo video vimos que la unidad de medida en música son los tiempos y que hay figuras que valen uno, dos, tres, cuatro o más tiempos, lo mismo que hay figuras que valen menos de un tiempo. Eso es lo que ustedes están a punto de comenzar a dominar a partir de hoy. Voy a darles las figuras de duración y vamos a practicar su lectura y su interpretación de manera correcta. Mientras se van leyendo las figuras de duración, los músicos profesionales van marcando el compás con su mano principal, es decir, la mano derecha para los diestros o la mano izquierda para los zurdos. Eso lo voy a tratar en otro video más adelante. Por ahora, para que puedan disfrutar de esto más rápido, vamos a usar un truco muy antiguo para medir el tiempo musical. Van ustedes a subir y a bajar un pie a la misma velocidad de la música que están escuchando, de la siguiente manera. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora sí, comenzamos. Empecemos por la figura de duración que vale un tiempo. Se llama la negra. Como la negra es la figura de duración que vale un tiempo, interpretar una negra es como contar hasta que lleguemos a uno. Cada una de las negras que nos presente una partitura es como contar hasta uno. Hagamos un ejemplo con negras. La partitura que viene a continuación tiene varias negras. Como vamos a hacer una lectura rítmica, no nos importan los nombres de las notas. Con cada negra vamos a decir la sílaba TAN. Leamos esta partitura escrita en compás de cuatro cuartos. Yo lo hago primero y luego ustedes lo practican. Lo ideal es que cada ejercicio lo puedan hacer bastantes veces para meter estos conceptos en su mente. ¿De acuerdo? En esta y en bastantes explicaciones basadas en la lectura musical vamos a marcar el compás. Marcar el compás consiste en contar los números de uno a cuatro. Cuando estamos en compás de cuatro cuartos, es en ese caso. O contaremos hasta tres cuando estemos en compás de tres cuartos y así sucesivamente. Marcar el compás sirve para indicar en qué momento comenzamos a interpretar una partitura con otra persona. También sirve para indicar a qué velocidad vamos a hacerlo. Escuchen cómo se hace. Muy bien. Ahora es su turno. Hagámoslo juntos. Pero ¿saben una cosa? Antes quiero decirles algo que puede resultarles tremendamente útil en el estudio de estos videos en YouTube. Si quieren, la velocidad de reproducción se puede aumentar o disminuir. Según lo que cada uno de ustedes quiera hacer. Y según la destreza que vayan ganando con la práctica. Yo les recomiendo que bajen a la mitad o al 75% la velocidad según sea el caso. Eso lo pueden hacer de manera sencilla entrando al menú de configuración en YouTube. La idea es que practicando un poco más despacio ganarán la seguridad que les va a permitir leer música a primera vista. Y sin bajar la velocidad de la que tenemos que tocar. Bueno, ahora sí. Cuento hasta cuatro y empezamos al tiempo. Ustedes y yo. Un, dos, tres, cuatro. Amigos, así como hay signos que indican sonido, hay otros que indican silencio. Este es el silencio de negra. Cuando lo vean en una partitura tienen que hacer silencio durante un tiempo. Miren lo fácil. Pueden escuchar cómo se hace y luego retroceden el video muchas veces para grabar este concepto en su mente Van a ver que es una excelente manera de aprender, vamos Un, dos, tres, cuatro Ahora es su turno, hagámoslo juntos, les recomiendo que lo hagan varias veces Cuento hasta cuatro y comenzamos al tiempo Un, dos, tres, cuatro Tan, 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 tan Bueno, como se dieron cuenta, no es nada complicado leer negras y silencios de negra. Ahora trabajemos con la blanca. La blanca es la figura de duración que vale dos tiempos. Al tocar o cantar cada blanca tenemos que contar hasta dos con cada una de ellas, cuidando muy bien su duración. No se trata de decir un corto tan y luego hacer un silencio. Eso es error. La blanca vale dos tiempos y debemos cuidar que se cubra perfectamente ese par de tiempos. Lo que pueden interpretar cantando un tan bien ligadito, sin hacer ese sonsonete que hice ahorita para explicar. Yo diría que se escribe tan, pero tenemos que decir un tan largo de la siguiente manera. Escuchen cómo se hace. Un, dos, tres, cuatro. Lo que hay que evitar es emitir fracciones de blanca. Eso es lo que no debemos hacer. Así es como se leen las blancas. Hay que hacerlo como les expliqué hace un instante. Ahora es su turno. Hagámoslo juntos. Cuento hasta cuatro y comenzamos al tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora les presento el silencio de blanca. Como pueden verlo es como un ladrillo puesto sobre la tercera línea del pentagrama. Sobre la línea central. Cuando la encuentren tienen que hacer un silencio de dos tiempos. Hagámoslo juntos de una vez. Cuento hasta cuatro y comenzamos al tiempo. Un, dos, tres, cuatro. TAN, 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 Bueno, ahora hagamos una práctica con todo lo visto Blancas y negras, lo mismo que sus silencios Cuento hasta cuatro y comenzamos Un, dos, tres, cuatro Es sencillo, ¿no es verdad? Bueno, vamos con la redonda La redonda es la figura de duración que vale cuatro tiempos Al igual que hicimos con la blanca Hay que cantar o tocar todos los cuatro tiempos Pueden pensarla como si se cantara Con todas las aes ligadas, planas Y sin hacer un sonzonete con esas cuatro aes Vamos a interpretar estas redondas juntos Cuento hasta cuatro y comenzamos Un, dos, tres, cuatro Un error muy frecuente es pretender representar una redonda Por un aplauso cada cuatro tiempos El sonido de nuestro aplauso solamente manifiesta el momento en que comienza la redonda La blanca o la figura que sea La única manera de hacer bien una figura de duración es cantándola completa con nuestra voz O tocándola con un instrumento que permita sonidos prolongados Sigamos El silencio de redonda es como un ladrillito que cuelga de la cuarta línea del pentagrama Van a verlo varias veces Y como es de esperarse Al encontrarnoslo tenemos que hacer un silencio de cuatro tiempos Cuento hasta cuatro y comenzamos Un, dos, tres, cuatro Bueno amigos Llegó la hora de disfrutar de los progresos que han alcanzado Lo que van a hacer ahora algunos de ustedes no van a creer que lo estén haciendo Vamos a interpretar la lectura rítmica de esta partitura Con nuestros ta, ta, an y ta, an y los silencios En el fondo van a escuchar tres canciones súper famosas Que están siendo acompañadas por su voz Debidamente entrenada Para que suene rítmicamente perfecto De paso les cuento que esos números que están al comienzo de cada partitura En la que se lee por ejemplo negra igual 130 Eso significa que vamos a cantar la canción a una velocidad de 130 negras en un minuto La velocidad es otro elemento que hay que interpretar en una partitura Les recomiendo que lo practiquen muchísimas veces De paso sé que se lo van a gozar Bueno, cuento hasta cuatro y comenzamos Un, dos, tres, cuatro Tan 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 Tan, 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 tan Tan, 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 tan Los felicito, acaban ustedes de interpretar tres fragmentos de canciones súper conocidas Jingle Bells, tradicionalísima canción de Navidad Estrellita, una muy popular canción infantil Y Love Story, del compositor Francis Lay Vamos ahora a aprender el manejo de las figuras con puntillo A cualquier figura de duración le podemos poner un puntillo A su derecha El puntillo nos indica que a la figura de duración que acompaña Hay que sumarle la mitad de su duración Por ejemplo, la redonda vale cuatro tiempos Si le ponemos un puntillo hay que sumarle la mitad de cuatro O sea, dos tiempos Por lo que una redonda con puntillo vale seis tiempos En el caso de la blanca, que vale dos tiempos Al ponerle el puntillo le tenemos que sumar la mitad de dos O sea, un tiempo La blanca con puntillo vale entonces tres tiempos La negra vale un tiempo Al colocarle el puntillo le tenemos que sumar la mitad de un tiempo O sea, medio tiempo Por eso una negra con puntillo vale un tiempo y medio Les adelanto algo También le podemos colocar puntillo a los silencios Más adelante los veremos y los vamos a utilizar Otro elemento muy común en la práctica musical Es la ligadura de prolongación Vamos a cantar estas tres redondas Con nuestro tan alargado de cuatro tiempos Cuando vean como en este ejemplo Tres redondas consecutivas unidas por una ligadura Como se ve en la gráfica Hay que sumar las duraciones de las notas que se han ligado Es como hacer una nota y luego la siguiente Sin hacer un corte en la emisión de sonido Miren estos ejemplos Primero escuchen como lo hago Luego lo repiten varias veces Hasta que puedan interpretarlo perfectamente Creo que eso no les va a dar ningún problema Cuento hasta cuatro y comenzamos Un, dos, tres, cuatro También se pueden ligar notas de diferente valor Que estén en compases consecutivos O inclusive dentro del mismo compás Lo van a aprender mejor con el siguiente ejemplo Voy a contar hasta cuatro Y empecemos juntos de una vez Un, dos, tres, cuatro Tan, 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 tan Muy bien, ahora les propongo que lo hagamos un poco más rápido Para afianzar estos conceptos Si les da alguna dificultad, les tengo la solución perfecta Practíquenlo muchísimas veces con el video Cuento hasta cuatro y arrancamos Un, dos, tres, cuatro Amigos, los felicito Porque algunos de ustedes hace 15 minutos No tenían ni idea de lo fácil que es leer música escrita en una partitura Y ya muchas cosas las están dominando Gracias a su práctica paciente Hay que tener paciencia para estas cosas A mí me felicitan constantemente los padres de mis alumnos Y siempre les digo lo mismo Mi paciencia no le sirve de nada a su hijo A él le sirve su propia paciencia Su constancia y su perseverancia Eso lo va a sacar adelante en cualquier dificultad que se le pueda presentar en la vida Y la música es toda una escuela de vida Que ayuda muchísimo en la formación y el afianzamiento de esos valores Bueno, sigamos Vamos a hacer una práctica que incluye ahora las ligaduras de prolongación Te disfrútenlo porque van a leer los elementos rítmicos de una canción muy conocida en todo el mundo Cuento hasta tres y comenzamos Un, dos, tres Un, dos, tres Bueno amigos, van ustedes a dar un paso hacia adelante Hemos llegado a una parte súper importante de nuestro curso Las corcheas Leer corcheas asusta a la gente Pero es más por una mala enseñanza que porque eso realmente sea tan complicado Miren amigos, las corcheas son las figuras de duración que valen medio tiempo Como la corchea vale medio tiempo necesitamos dos corcheas para completar un tiempo Es como si dijéramos que una negra equivale a la suma de dos corcheas O es como si dijéramos que una corchea es como media naranja Y pregunto ¿Qué es lo que resulta de juntar media naranja con otra media naranja? Ah, pues una naranja completa Generalmente cuando tenemos dos corcheas consecutivas en una partitura Dentro de un mismo compás Las vemos así Cada una con su plica y su banderola La plica es el palito que tienen la negra, la blanca y las figuras que valen menos de un tiempo Como las corcheas, por ejemplo Lo que se utiliza es una barra uniendo a cada una de las dos corcheas Como se ve claramente en la parte de abajo del dibujo La plica, que como les dije hace un momento Es el palito que tienen la negra, la blanca y la corchea Puede ir hacia arriba o hacia abajo en el pentagrama En cualquier caso no hay diferencia audible en estos dos casos La única diferencia es que cuando la nota va de la mitad del pentagrama hacia arriba La plica se dibuja hacia abajo y viceversa Es un asunto casi que de solo estética De caligrafía musical Pueden darse a veces casos en que haya otras razones Para hacerlo así, pero eso lo veremos más adelante en alguno de nuestros videos Empecemos por aprender a leer, a interpretar corcheas en parejas Es decir, de dos en dos Se van a sorprender de lo fácil que les va a resultar esto Ya les mostré que una corchea tiene una banderola perucua Las corcheas van en pareja Se acostumbra a unirlas por una barra Tal como lo pueden ver en el dibujo Así como a una negra le representábamos por la sílaba TAN A una pareja de corcheas se le puede representar con nuestra voz Con la sílaba TAKA En donde ambas tienen igual duración Ninguna es más larga que la otra Comenzamos a practicar Un, dos, tres, cuatro TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN muchas veces. Esa es la manera de llegar a dominar esto. Amigos, cuando una partitura nos presenta corcheas sueltas, vamos a hacer lo siguiente. Pongan muchísima atención, por favor. Ya habíamos visto que al interpretar dos corcheas, con la primera decimos la sílaba TA y con la siguiente la sílaba CA. Así, taca, 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 taca. Pero ojo con esto. Cuando nos salgan silencios de corchea debemos reemplazar la ejecución de la sílaba correspondiente en voz alta a una pausa que sea equivalente al tiempo que empleamos en hacer cada corchea. Este es el truco. Decir TA en la primera corchea, CA en la segunda y hacer un silencio igual de grande a cualquier corchea diciendo mentalmente CA. Si el silencio está en la segunda parte de la pareja de corcheas y TA si el silencio corresponde a la primera corchea de la pareja. ¿Me he hecho entender? Yo creo que con la práctica van a comprenderlo perfectamente y se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece. Vamos a interpretar esta composición rítmica cinco veces. Cuento hasta cuatro y comenzamos juntos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Ta, ta, ca, 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 ta, ta, ca, ca, ta. Amigos, este riff tiene bastantes cosas de las que aprendimos en este video. Practiquenlo muchas veces. Estoy seguro de que les va a gustar mucho. Muy bien, vamos ahora a combinar blancas, negras, corcheas, silencios de negra, blancas con puntillo para hacer la lectura rítmica de una famosísima canción de navidad. Un, dos, tres, cuatro. Sigamos aprendiendo cosas nuevas. Veamos cómo se usan los signos de repetición y las casillas de salto. Mucha atención porque esto les va a servir por el resto de sus vidas. La lectura de este fragmento la haremos de la siguiente manera. Hacemos el compás 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y al terminar el compás 5, fíjense bien, hay unos puntos que nos hacen regresarnos hasta donde están los mismos puntos iniciando un compás. Ese compás es el compás número 2, ¿sí ven? Esos son los puntos que hay al inicio del compás 2. Entonces, luego de hacer los 5 primeros compases, debemos regresarnos al compás 2. Y hacemos luego el 3 y el 4. Miren que el compás 5 tiene encima unas líneas y un número 1. Se llama casilla 1. El siguiente compás es el 6. Y es el compás que conforma la casilla 2. ¿Cómo se tiene que manejar esto? Miren que es bien sencillo. Mucha atención. Al repetir desde el compás 2, cuando llegamos a la casilla 1, ya no la hacemos, nos la saltamos, porque esa casilla solo se hace la primera vez. Al repetir cuando llegamos a la casilla 1, nos saltamos derechito a la casilla 2 y seguimos adelante. Si ven que es bastante sencillo y siempre se maneja esto de la misma manera. Esto lo vamos a ver muchísimas veces en nuestra práctica musical. Estudien un poco más esta explicación porque a continuación vamos a interpretarla y ustedes tienen que saber perfectamente en qué compás vamos. ¿Ok? Hagámoslo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, demos un paso más. Miren estas figuras rítmicas de otra canción súper famosa. Tiene negras con puntillo, corcheas negras, blancas con puntillo. Van a aprender algo espectacular. A leer canciones con este tipo de figuras. Hay un truco que les va a ayudar muchísimo a leer estas figuras a la perfección, sin adivinar las duraciones, sino haciéndolas tal como debe ser. El truco es el siguiente. Como en esta canción las corcheas son la figura de duración más pequeña que hay, a cada corchea le vamos a pintar un palito. Así, miren. Bien, ojo con esto. Si a la corchea que vale medio tiempo le pintamos un palito, ¿cuántos palitos le pintamos a la negra que vale un tiempo completo? Piénsenlo un poquito. ¿Cuántos? Correcto, dos. Claro. Un palito por medio tiempo, entonces dos por el tiempo completo. A las negras le pintamos dos palitos. Ahora, la negra con puntillo vale un tiempo y medio. ¿Cuántos palitos le ponemos? Analícenlo con cuidado. Si se dieron cuenta, cada palito equivale a una corchea. Lo que estamos haciendo es pensar esta canción en términos de corcheas. Es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una canción en la cual la figura más pequeña es la corchea. ¿A las blancas cuántos palitos le ponemos? Cuatro, exacto. El doble de lo que es la duración. Una negra vale un tiempo. Entonces, dos palitos. La blanca vale dos tiempos. Cuatro palitos. Y a las blancas con puntillo, seis. O sea, la corchea la interpretaremos con la sílaba ta. La negra, ta-an. Y la negra con puntillo, ta-an. La blanca, ta-an. Y la blanca con puntillo, con seis, ta-an. Y recuerden, no se hace ese son sonete. Lo hago ahorita solo por explicar. Así las cosas, miren cómo tenemos que interpretar esta composición rítmica. ¿Será que conocen esta canción? Interprétenla como hemos hecho con las anteriores canciones. En un momento les pregunto el nombre de esta canción. Aquí va. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ahora con las semicorcheas vamos a decir taca taca. Eso es todo. Hagámoslo con un sonido para que les quede muchísimo más claro. Mucha atención. Gracias por ver el video. Si se dan cuenta, no es tan complicado leer figuras de duración más pequeñas que la negra. Busquemos algunos fragmentos de canciones famosas para que vean cómo se escriben, cómo se lee, cómo deben sonar. Serán canciones que usen semicorcheas y todas las figuras que ustedes ya han venido conociendo. ¿Qué tal está? Es un fragmento de la intro de Under Pressure, una canción famosísima de Queen. Lean las corcheas y las semicorcheas como tan taca. Como no hay negras en este riff podemos hacer las corcheas como tan y las semicorcheas como taca. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! 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 Hagamos un pequeño fragmento de una canción de Pink Floyd, Comfortably Numb. Está todo construido con semicorcheas. Miren cómo suena espectacular. Juan Sebastián Bach hace una combinación espectacular de negras, corcheas y semicorcheas en la marcha en re mayor. Interpretenla con sustantaca, leyendo con todo cuidado todas las notas. Cuento hasta dos y comenzamos. Con las semicorcheas se pueden hacer unas combinaciones bastante interesantes. Miren esto. Este es un grupo de cuatro semicorcheas. ¿Qué pasaría si ligamos las tres primeras semicorcheas y dejamos suelta la cuarta? Miremos lo que resulta. Es la misma relación 3 a 1 de la blanca con puntillo y la media. Aquí tenemos tres semicorcheas unidas y una suelta. La manera técnica de escribir esta combinación es esta. Corchea con puntillo y semicorchea. Escuchen cómo suena esto. También funciona al revés. Semicorchea sola y corchea con puntillo. Escúchenlo. Vamos a hacer ahora un repaso de todos los conceptos que hemos visto. Disfrútenlo. Primero yo los acompaño para hacer esta práctica y luego ustedes tendrán la oportunidad de hacerlo solos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Tan, taca, 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, ahora es su turno. Ahora les toca a ustedes solos. Les voy a bajar un poco la velocidad para que puedan leerlo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ustedes han logrado muchísimas cosas nuevas. Vamos ahora con el último tema de este video, los tresillos. La definición básica de tresillos es la siguiente. Son tres notas de igual duración que deben tocarse en lo que duran dos de ellas. Para lo cual la velocidad de interpretación debemos subirla tanto como se necesite para lograr lo que nos piden. Empecemos con el tresillo de corchea. Es el más sencillo de los tresillos. Según la definición que acabo de darles, un tresillo de corchea son tres corcheas que deben durar tanto como dos de ellas. Como dos corcheas suman un tiempo, entonces el tresillo de corchea son tres notas iguales que duran un tiempo. Miren lo fácil. Otro tresillo muy usado es el tresillo de negra. Por definición entonces, un tresillo de negra son tres notas iguales que deben durar como dos de ellas, o sea, en dos tiempos. Dicho de otra manera, un tresillo de negra en duración total es lo mismo que una blanca. Imagínense eso. Vamos a grabar en nuestra mente el tresillo de corchea. Tres notas en lo que dura un tiempo. Escúchenlo bien para que vean cómo suena. Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan si vieron una de las corcheas del penúltimo compás la reemplazamos por un silencio eso es perfectamente posible que suceda vamos a hacer algo a las negras las seguimos llamando tan 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 y a los tres y yo les diremos tres y yo tres y yo tres y yo tres y yo y lo vamos a interpretar así háganlo ustedes solos espero que les vaya súper bien el tresillo de negra es un poco más complicado de medir pero hay un truco una parte de la canción bésame mucho es cantada utilizando tres sillas de negra tres notas iguales en dos tiempos cada vez que necesiten tocar o cantar tresillos de negra piensen en la frase amigos los felicito hasta aquí llega el contenido de esta presentación todos los elementos que han aprendido se pueden combinar de manera casi infinita pueden usar todas las figuras de duración que aprendieron los puntillos las ligaduras los tresillos los signos de repetición las casillas de salto y armar según su experiencia y su creatividad infinitas composiciones rítmicas vamos a hacer un último ejercicio que combina todo lo visto y luego de eso les daré algunas obras musicales para demostrarles el nivel de todo lo que han aprendido en este vídeo pero vamos a hacer algo súper divertido al principio eran compases que sólo buscan afianzar sus conocimientos nuevos a medida que vayan avanzando en la lectura encontrarán fragmentos de elementos rítmicos de canciones súper requete conocidísimas quiero pedirles que preparen una hoja de papel y que hagan una lista de esas canciones o temas universalmente conocidos luego repetir el mismo ejercicio pero destacando los fragmentos que escondí para que ustedes puedan darse cuenta de que ya pueden empezar a practicar su lectura musical con música de verdad no sólo con ejercicios ustedes leen cada nota con los tacataca que hemos practicado y llevando el tiempo con su pie todo el ejercicio está en compás de cuatro cuartos en un próximo vídeo les prepararé ejercicios con otros compases y además les voy a enseñar a marcar el compás como lo hacen los músicos profesionales de cualquier parte del mundo bueno no más demora comencemos y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video.